Hola, hola. Bueno, hoy como veis traigo un vídeo nuevo en mi canal que hasta ahora nunca había hecho pero me lo habéis pedido y oye, pues me ha gustado la idea porque así puedo enterarme de las novedades que hay en Mercadona y pues estar a la última tampoco porque, a ver, ya sabéis cómo es esto que al final en cada provincia pues van trayendo las novedades en un sitio más rápido que en otro. Yo estoy en mi caso en Ponferrada, en la provincia de León y aquí pues llegará cuando llegue. Lo que os voy a decir con esto es que igual veis cosas que aquí han salido ahora como novedad igual si tú estás en Valencia, por ejemplo, han salido hace ya dos semanas o igual no, yo que sé, quiero decir que al final entender que esto es un poco novedades de Mercadona, lo saco más al día posible pero siempre de mi ciudad, claro. Aún así yo os pido por aquí si os hago un llamamiento, os voy a dejar tanto mi correo electrónico como mi Instagram por si en vuestra ciudad vamos adelantado el tema y queréis enviarme alguna novedad que sepáis y digáis esta Nerea fijo que le encanta, la tiene que saber mandarme foto porque así yo lo pongo en este tipo de vídeos y aunque yo no la pueda probar o no la pueda ver pues está dentro de dos semanas por lo menos ya sé que está en novedad y puedo informar así pues de todas las novedades a tiempo real, vaya. Total, que no me enrollo más os cuento las novedades que yo he encontrado en mi supermercado que de hecho ahora mismo en Mercadona han abierto uno nuevo, ya había dos pero abrieron otro nuevo arriba enorme y no me pude resistir a ir y grabar las novedades porque había muchísimas, de verdad o sea, de verdad que hay mogollones, nada, he comprado muchas, no todas porque no da el dinero para más pero dije, bueno, unas cuantas voy a probar las que me llamaron así más la atención y os enseño. La primera que os enseño bueno, primero os voy a poner el vídeo bueno, un miniclip mientras que hablo del producto en sí para que veáis lo que cuesta por si grabo algún ingrediente y demás para que os hagáis una idea del precio de cómo es y demás. Luego, si voy teniendo alguna novedad aquí en directo pues lo veis cuando la saco y pruebo las novedades porque sí, lo que mola es probar las novedades al final dar también bueno, dar mi opinión y mi gusto porque sabéis que esto es personal de cada uno pero bueno, al final decís pues bueno, yo a la heredia la conozco ya sé por dónde tira me gustan los gustos igual que ella si a ella le gusta yo puedo probar si no, no me atrevo oye, eso es un poco así yo también me fío mucho al final de algunas personas porque creo que congeniamos en olores, sabores y esas cosas, ya sabéis y al final también pues gracias a eso pues me puedo guiar más así que yo pues si os puedo aportar algo os lo enseño y por si no os aporto nada pues oye, acompañarme en esto porque está muy bien probar cositas nuevas por lo menos a mí me encanta total, que no me enrollo más y lo primero que os enseño es esta pechuga de pollo al natural me llamó mucho la atención porque efectivamente los ingredientes pues son solamente pollo, agua y sal o sea, la verdad que está súper bien y este lógicamente no me voy a resistir a cogerlo porque yo pienso esto, que ya viene cocido que simplemente es pues por ejemplo te lo pones en una ensaladita lo pones incluso yo he pensado ah, ya viene cocido pero le das una vuelta y vuelta en la sartén así desmigado súper rico digo, lo calentas en un momento pero que realmente es súper apañado total que sí lo tuve que coger porque es que esto lo tenía que probar sí o sí porque me parece muy interesante vale ya tengo aquí el teléfono preparado espera, le he echado un poquito aquí el agua ah, eso viene al natural en agua ni aceite ni nada vale así como veis viene tipo el atún a ver quiero si lo podéis apreciar que se cayó un poco ahí bueno efectivamente como una pechuga de pollo hervida súper rica no necesita nada de sal o sea, de sal está al punto perfecto y muy rica o sea, a mí me ha gustado os prometo que me ha gustado o sea, yo esto sí que lo voy a comprar más a menudo porque me parece que es una cena muy rápida muy sencillita y voy a pañarla o sea, de verdad muy bien o sea, me ha gustado porque al final también son cosas un poquito más sanas para no recurrir siempre pues a la pizza una pechuga de pollo ahí en un momento y ya está o sea que muy bien esta me ha gustado la siguiente novedad que os enseño es esta hamburguesa de bacon que son tipo las hamburguesas de un euro que hay en McDonald's y en el Burger King pues vamos básicamente son ese tipo de hamburguesas sencillitas, finitas y demás pero bueno le dan un toque nuevo aquí que les han traído con bacon así que pues esta novedad está ahí la verdad que son más caras que las de McDonald's porque las de McDonald's son un euro un euro y poco, ¿no? y aquí es como que cuestan dos euros y pico bueno, pues para una paña si quieres probarlo pero bueno si son más baratas las otras y va a ser la misma mierdita en plan de alimento pues para qué, ¿no? total que seguimos ahora os enseño otra novedad son estos raviolis de espinacas brócoli y aceitunas la verdad que tenía buena pinta no sé por qué no lo cogí luego mejor digo lo hubiera cogido para probarlo porque a mí es que eso no me disgusta pero pues no no sé por qué no lo cogí vamos que algún día lo probaré porque me parece muy interesante bueno, tenía buenos ingredientes estaba pues bien y lo mismo pues para una comida así rápida pues oye pues muy bien así con verduritas bueno, ahora os enseño esta sopa de pollo que realmente pues me pareció interesante lógicamente saludable no es mejor la casera y el sabor no tienen nada que ver pero así lo mismo pues para un apaño rápido a mí personalmente se debemos a tenerla ahí en la despensa para por si acaso y realmente la probé porque dije me parece interesante porque de hecho yo aquí en la foto en el vídeo no veo los fideos entonces dije esto tengo que comprarlo solamente por saber si tiene fideos o es solamente el líquido o hay añadirle los fideos aparte no lo sé total que simplemente es colocar el contenido en una taza con 200 mililitros de agua y nada pues eso dejarlo hervir mezclar bien y luego dejar enfriar un minuto y consumir realmente es fácil lo que os digo yo aquí en la imagen no veo fideos ahora lo haré lo pondré a prueba para ver si es verdad que tiene fideos o no o es solamente el caldito no lo sé total que bueno pues lo he dicho yo aquí no veo yo aquí no veo los fideos ni nada yo creo que más bien aquí pone sopa instantánea de pollo deshidratada claro yo creo que más bien es simplemente el caldito de pollo pero bueno pues oye vamos a probarlo a ver que que pasa aquí lo que voy a hacer es verter esto en un vaso con agua lo meto en el microondas y ya está no me voy a complicar ni encendiendo nada porque realmente yo creo que si sale a taza es porque se puede hacer en la taza en el microondas así que bueno ahora os lo enseño a ver que tal bueno mirad aquí está la sopa que sale todo el humillo por ahí realmente sopa sopa no es es el caldo de pollo o sea pues bueno eso es caldito no sé si lo veis lo voy a probar pero vamos que a mí el caldo de pollo solo no sé yo no encuentro mucha chicha esto no sé bueno a ver yo soy más de las sopas caseras las sopas hechas por mí y demás que alguna vez he tomado alguna sopa de estas así que ya vienen de sobre y demás sí pero ya viene con fideos y esto no sé que tiene el mejor sabor del mundo a mí esto sopa instantánea yo no voy a probarlo no me gusta o sea aparte que el sabor de esto tampoco es que sea nada del otro mundo no sé llamadme rara si queréis pero no me nome bueno ahora os enseño este queso viejo que yo juraría que ya estaba igual lo que también mato en el aspecto de que ahora está más grande de tamaño pero yo juraría que ya lo había visto corregirme si me equivoco pero bueno aún así ya sabéis que de quesos mercadona es la crem de la crem y la verdad que tiene cada cual más rico que el anterior bueno ahora os enseño este jamón serrano de reserva que realmente lo cogí por probar pero yo pienso que tiene de diferente pues la marca que la marca esta de Costa Brava nunca la han traído por ejemplo al mercadona pues no lo sé pero dije voy a probarlo realmente porque tenía que comprar jamón serrano y no teníamos pero dije voy a probarlo sin aditivos y bueno pues gran reserva por aquí pues vamos a catarlo a ver qué pasa es finita fue muy rico pero vamos como cualquier otro jamón que tenga el mercadona ¿no? está correcto tiene el toque de sal un poco elevado para mi gusto pero está bien es que no hay nada que decir de este jamón seguimos ahora os enseño estos conguitos realmente lo que tiene de novedad es que por dentro en vez de ser los conguitos de toda la vida como los de cagüete pues tienen están rellenos de galleta hombre la verdad que interesante es pero ya no quería cogerlos para probarlos porque realmente he traído bastante mierdita y con unas pocas eso es suficientes vamos a cargarnos de mierditas que al final que si turrones que si no sé qué la vida saludable se pasa por ahí así que no lo he traído pero bueno tentador fue y lo que tampoco traje para probar pero también estaba interesante aunque no para mí porque ya sabéis que yo no soy mucho de dulces son estos vasitos que vienen tres y son de cristal los vasitos uno son de chocolate y caramelo y la otra la otra opción que tienen es de triple chocolate la verdad que lo que os digo tiene buena vida os digo que no pero yo que no soy amante del chocolate ni del caramelo pues me parecía probar algo que a mí yo ya sé que no me va a gustar porque no soy de ese tipo de alimentos de ese tipo de cosas vaya pero que sepáis que está como novedad para caer en la tentación vale ahora lo que sí que cae en la tentación son estas galletitas pequeñas de huevo que la verdad que por el hecho de ser de huevo me llama la atención porque me recuerda las de mi infancia las que me compraba mi amonia mi abuela de estas de yayitas creo que se llamaban no lo sé el que no es que me gustaban mucho las galletas así que pues dije voy a probarlas os pongo por aquí ahora el vídeo para que veáis el precio y demás porque a mi memoria no me acuerdo del precio pero yo esto tengo que cacarlo a ver si me recuerdan las galletas de mi infancia que me compraba mi abuela si es que por fuera también son del mismo estilo wow tal cual voy a ver voy a ver si encuentro la imitación de las que os estoy diciendo voy a poner por aquí la foto a ver si alguna ha probado estas y ha probado estas que os digo porque a mi me transportan a esas galletas porque me las da mi abuela muy ricas además que se ven a huevo o sea están muy ricas muy ricas de verdad vale ahora os enseño este pan de hamburguesa sin gluten que realmente me parece muy interesante porque al final también hay que dar opciones a las personas que tienen alergias o intolerancias me parece muy interesante facilitar la vida con las personas que van a tener que cocinar en casa y así para un momento puntual coger algo de esto y tenerlo ya hecho pues está muy bien también por cierto me enteré justamente hoy que también van a traer el roscón de reyes sin gluten y sin lactosa por 7 euros por lo que vi vale lógicamente aún no estaba en mi mercadona la traerán próximamente pero bueno que también me parece muy interesante bueno ahora traigo esta novedad que también os digo aquí seguía teniendo el cartel de novedad como podéis ver en el vídeo pero novedad no es porque yo hace ya 15 días que ya lo probé o sea realmente ya lo probamos ahora voy a volver a probarlo aquí en este vídeo porque procede probar en un vídeo de novedades las novedades y lo que os digo os lo enseño porque ya lo tenía aquí en casa pero vamos que yo hace ya 15 días que ya lo probé por primera vez es súper que no sé si lo podéis ver con la luz pero súper cremosito tipo el griego pues con limón está espectacular es que me encanta está muy rico y la verdad que muy cremosito a mi florina le encanta este yogur siempre me pide el yogur de milón limón no le sale milón vale ahora os enseño estos yogures que son de proteínas y tienen varios sabores este en concreto que es el nuevo es de limón y sí que lo cogí porque al principio es verdad que cuando lo cogí lo cogí por fuera como que tenía el tono anaranjado y pensé que era de naranja y no estaba yo muy convencida porque a mí realmente los que me gustan son los de cítricos y si no naturales pero cuando luego llegué y vi que era de limón dije pues mejor aún así que también voy a probarlo porque realmente es del mismo estilo que el griego pero lógicamente con menos calorías con 0% de materia grasa y encima pues con proteínas que esto un día que hagas ejercicio pues va genial no sé si lo podéis apreciar por la luz pero vale os cuento mis impresiones tiene tropezones de limón que a mí los tropezones no me gustan porque es una sensación un poco no luego otra cosa que quería ver aquí no lo está puesto espera yo creo que no tiene azúcar o tiene muy poquito porque realmente no sabe no sabe mucho azúcar no es nada dulce o sea que en ese aspecto pues eso para ser sanito pues bien lógicamente este es mucho más dulce ¿qué pasa de esto? pues lo que os digo los tropezones vale son de limón pero no me gusta encontrar ningún tropezón aunque sea pequeño pues bueno habrá que comer porque ahí están pero sin más luego también encontré como novedad este azúcar mascarado que se llama realmente no sé muy bien en qué consiste yo lo que creo es que tiene un aroma como de caramelo o algo así porque por lo que vi los ingredientes ponía caramelo pero yo realmente no sé muy bien con qué fin igual es para hacer la parte de caramelo de los flanes por ejemplo no lo sé dejadme en comentarios si sabéis para qué sirve este azúcar porque yo personalmente ni idea vale ahora es en serio estas galletas pues que tienen como por fuera chocolate negro y por dentro naranja no las compré porque realmente a mí ese tipo de galletas con frutas por dentro es que sabéis como soy yo que yo soy muy aburrida yo soy muy clásica muy de las cosas básicas pero bueno que son galletas de toda la vida esas galletas así rellenas de naranja y ahora os voy a enseñar otras que son rellenas de fresa que a mí me recuerdan este tipo de galletas no me gustan pero me recuerdan a unas galletas que de pequeñita comía mi hermana que mi hermana era muy pequeña y casi no sabía decir ni su nombre pero a esas galletas que eran como un barquillo con fresa les llamaba tontitos no sé por qué pero siempre lo recuerdo con mucha gracia de hecho cuando vi grabando este vídeo y vi las galletas me trajo ese recuerdo total que desde aquí os hago un llamamiento si habéis llegado hasta aquí escribir en comentarios tontitos pues eso de recuerdo de mi infancia y de mi hermana que eso no las cogí porque realmente yo ese tipo de galletas pues no las consumo pero bueno ahí estaban de novedad y había que sacarlas otra novedad también en tipo de galletas y eso y lo cogí lo cogí porque no lo pude resistir son estas galletas de avellana os voy a poner el vídeo ahora para que veáis el precio y demás pero deciros que realmente lo cogí porque me tenía muy buena pinta yo soy amante de la avellana amante de la crema de avellana de todo tipo pues eso de horcilla de tela la crema de avellana de mercadona ya sabéis que también me pifla entonces dije pues oye hay que probarlo sano no es pero hay que probarlo tiene por aquí otras así por por fuera vamos a catar muy rica es claro un vicio un vicio malo como otro cualquiera pero bueno que tenía que probarlo ahora lo que os voy a enseñar ahora no tenía que probarlo porque a mí personalmente no me gustan los bombones típicos de Rafael estos de coco a mí personalmente no me gustan pero en mercadona han sacado pues como el chocolate este blanco de los bombones de Rafael los bombones de coco obviamente la invitación de ellos pero por lo que cuentan por ahí que están muy ricos para los que os gusten los bombones de Rafael que este chocolate está muy rico total que lo que os digo yo no lo voy a probar porque para qué voy a probar algo que ya sé que no me gusta para deciros que no me gusta para eso mejor que lo pruebe alguien pues que ya le guste ese tipo de bombones a mí ya sabéis que soy amante de los ferreros roches bueno también fue de novedad esta gelatina de maracuyab que yo personalmente pues bueno a mí es que el maracuyab también me parece muy dulce y demás pero oye como opción ahí está también vi este sweeps con sabor como a lima realmente a ver este sweeps con sabor a lima es como si fuera el spray el 7up de toda la vida ¿no? que es el que yo utilizo para echar los mojitos por ejemplo pues también iría fenomenal tendría más gas pero realmente pues mira un sabor diferente mola y luego también otra opción de bebida que vi es la monster esta que es tipo pues eso bebida energética y demás pero con sabor a mango a ver realmente a mí estas bebidas energéticas nunca me han gustado porque no suelo consumir de eso pero vamos que ya con sabor a mango ya para qué contaros ya eso es bueno no voy a decir nada que para vosotros colores ya sabéis bueno ahora os enseño estos calamares en lata que realmente pues lo mismo no lo cogí pues porque tampoco soy de consumir yo ese tipo de cosas en lata pero está interesante lo que os digo para una cena así rápida y demás pues bueno teníamos los ingredientes me pareció que estaba correcto y esta salsa de cóctel que la verdad claro ahora para las navidades así ha sido ahí listos y hay que sacarlo ahora que estaba siempre yo recuerdo esa salsa siempre verla pero en formato más individual más pequeñita ahora ha sacado así más grande pues yo creo que pues eso para que veamos novedad y veamos a comprarlo por ser navidades pero la salsa cóctel está siempre en Mercadona que yo sepa si me equivoco corregirme pero vamos que yo siempre la he visto bueno ahora también en la sección de congelados vi varias cosas lo primero que vi es esta realmente pone carne de vieira porque es verdad que al lado estaba la vieira entera con la conchita y demás y aquí está como solamente la carne pues bueno por si se quiere cocinar eso y más para las navidades pues mejor imposible yo decir que en mi boda tuve vieira y eso triunfó y también en la sección de congelados también estaban estas dos pizzas las nuevas una de masa fina con sabor barbacoa y la otra ya es más especial más gorda y demás con ricota y quesos diferentes y berenjena o sea es un poco más vegetal vamos a decir porque al final vegetaliana no porque si alguien no come queso pues ahí ya no va pero bueno por el tema de de la berenjena pues tiene un toque más adicto vamos a decir que no es así pero bueno también otra novedad pues lógicamente ya entrando en navidades pues lo primero que se suele poner siempre para picotear que es paté o fuá o de estas cosas pues bueno encontré este paté de jabalí con boletus creo que la verdad a mí ese tipo a ver también los patés me gusta solamente el de el de pimienta negra y ya pero bueno hay gente que le gusta mucho y claro dan opciones de variedades porque realmente pues oye me gusta también así picotear y demás así que tenía que sacarlo aquí porque está de novedad y oye ahora algo que no tiene nada que ver con alimentación pero también vi este tipo de novedad que me pareció curioso es este limpia cristales pues eso para limpiar los cristales así con ese artilugio muy apañado porque realmente así vas quitando todo el producto todo el agua con jabón que eches para limpiarlo y queda muy bien y oye pues mira yo solo utilizábamos cuando yo tenía en la tienda de ropa lo utilizábamos ahí para limpiar el escaparate y quedaba niquelado bueno ahora vi esta novedad que realmente bueno novedad lo que os digo por el formato en sí porque esos chicles se van a toda la vida en Mercadona pero a lo que han hecho es mezclar tres tipos de chicles diferentes que cimenta hierbabuena y no sé qué más pues lo ponen en un formato diferente individualmente total que entonces pues eso pues vas cociendo chicles diferentes sabores y pues eso un poco de mix nada pero esos chicles están toda la vida con esos sabores en Mercadona yo siempre los vi allá ah también vi este salmón ahumado que realmente no es que sea novedad lo que es novedad es que venga este taco así tan grande es un trozo más grande y realmente pues bueno por si alguien quiere hacer alguna cocina pues eso gourmet para estas navidades ese trocito así tiene muy buena pinta y pues eso muy bien vale ahora otra novedad en plan de crema de quesos de crema estos de untada así con picatostes y demás deciros que viene este de crema de flamengo perdonadme si me equivoco es que realmente yo nunca había escuchado eso yo conozco el flamingo que es flamengo y lamenco en inglés dudo que sea crema y flamenco así que pues eso ahí en los ingredientes sí que pone como que el flamingo es un tipo de queso no lo sé nosotros si os reís de mí pues os pasáis un buen rato porque desconozco ese queso no lo conozco tampoco me llama la atención como para probarlo pero bueno ahí está si alguien sabe de qué tipo de queso es contadme porque hoy está bien aprender y compartir desde guapas y justo al lado también estaba este queso de brie con trufa que realmente pues es otra variante realmente a mí este tipo de quesos tampoco es que me gusta este mucho entonces tampoco lo probé no lo compré para probar quiero decir bueno deciros que lo compró una amiga mía dijo que tampoco era su favorito que bueno que sin más que estaba rico pero que sin más pero el otro que sí que probé que también compró mi amiga dijo que estaba muy rico bueno mis amigas mis dos amigas decidieron comprar este y dije pues yo lo voy a hacer menos y es este de queso tostado viejo ¿por qué? porque a mí este queso viejo tostado del Mercadona es de mi favorito de los favoritos de verdad me encanta entonces dije lógicamente así en crema pues lo que me gustará realmente yo prefiero los quesos así de pues lógicamente de cortados con picatostes pero bueno este formato así en plan cremita pues oye es algo nuevo y también pues hay que probarlo total que no voy a coger picatostes porque por no levantarme pero bueno lo voy a probar así wow sabe eh está muy rico fíjate este sí que me encanta sí 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 está muy rico yo es verdad que prefiero ya os digo el cortar el queso en trocitos pero esto está espectacular madre mía qué rico vale ahora os enseño otra novedad que ya el año pasado hubo una novedad del rulo de cabra con piña os acordáis por dentro vale pues este año en este mismo formato así en rollito pero que son muy pequeñitos viene un queso de cabra con miel y almendras que también pues hombre tiene buena pinta pero yo no sé de esas cosas que ya el año pasado yo ya probé el de piña y además ese contraste de salado con dulce ya sabéis que no me va pero bueno está esta opción y la otra opción es el queso de cabra con trufa que pues hombre también lo que os digo tipo gourmet para las navidades muy bien yo creo que estoy prendiendo la voz por momentos es que realmente hoy me levanté con un dolor de garganta fino y realmente me pica me pica la garganta pero bueno tenía que hacer este vídeo ya sí o sí porque las novedades son para que las veáis pues casi a tiempo real total que lo que os quiero decir que si veis que me quedo sin voz es por eso pero que yo aquí aguanto como una jabata y como tiene que ser porque hay moscas en casa pero no entiendo total que la siguiente novedad es un foie de pato relleno de queso de cabra bueno lo que os digo para las que os guste el paté o el foie gras encima con queso de cabra ese toque ahí diferente pues oye se están luciendo porque están haciendo cosas diferentes innovadoras y la verdad que eso pues gusta a todo el mundo bueno a quien le guste a mí no pero pues eso que tiene muchas opciones y también había otro foie de pato pero esta vez con cebolla caramelizada así de contrastes de sabores pues oye para darle un toque dulce a las cosas saladas pues eso está muy bien también vi como novedad estos piñones es verdad la verdad se ha dicho que yo nunca había visto los piñones en Mercadona pero también os digo que me parece raro que nunca hubiera piñones cuando los utilizaba en la cocina y demás pero bueno que los vi ahí con el cartelito amarillo de novedad que la verdad que gracioso fue porque esta fue la primera vez que fui a Mercadona con intención de buscar novedades para grabarlas y claro iba por Mercadona viendo cartel amarillo cartel amarillo como el radar ahí pero bueno que fue divertido porque así me fijo más sino otras veces voy a tiro fijo y no me doy cuenta de las novedades y de esta manera pues ya las piché la siguiente novedad también en el apartado de congelados encontré como medio cochinillo ahí pues eso lo he dicho ahora para navidades tienen que traer estas cositas y trajeron ahí medio cochinillo o también una paletilla de cochinillo que como veis ahí lo grabé en el vídeo y también deciros que ponía ahí como novedad la paletilla de cordero esto deciros que no es novedad que a ver esto lo ponen ahí ahora el cartel de novedad pues por lo que os digo pues para que en navidad esa gente compra y diga uy novedad lo compro yo esa paletilla de cordero esa paletilla de cordero yo ya la compré el año pasado que por cierto está espectacular está muy rica al horno ahí bueno es que a mi cordero me chifla ya lo sabéis y lo que os digo no es novedad igual han cambiado que ahora es diferente distribuidor y por eso me han puesto novedad pues vale pero vamos que novedad como tal no es por eso ya lo cogí el año pasado pero bueno los señores de Mercadona son muy finos ya lo sabéis y tienen su marketing ahí hecho así que pues bueno así que no se me puede decir nada bueno también como novedad vi esos pimientos que se llaman alegrías riojanas picantes vamos que esto de picar alegría, alegría también estaba hasta el bote así de cristal de brotes de ajos la verdad que yo así pues nunca lo había visto ese formato yo soy del ajo de toda la vida pero bueno está muy bien también este formato claro estaba como novedad pues eso el ramen con panceta y pues eso es una comida ya precocinada que simplemente es poner al microondas tres minutitos y pues oye para una comida rápida a quien le guste pues ahí está también ahí justo al lado estaba la cabeza de lomo asado en estilo moruno que si yo lo vi ahí con pimentón y demás no sé me tenía buena pinta pero ya sabéis que yo soy de preferir hacer esas cosas que no juntarlas así de ese formato pero bueno que es mucho más rápido porque eso se hace en un boleo así que pues oye se adaptan para todos los gustos ya sabéis también encontré como novedad estas cápsulas de doble expreso que realmente a ver yo como no tengo lo de cápsulas no sé cómo van y cómo no van pero como es novedad yo lo saqué aquí por si alguien que tenga esas cápsulitas vamos la mala cafetera esa y le sirve pues que sepa que está eso como novedad también como novedad cogí este culán de caramelo que deciros que lo cogí pero yo no soy mucho de estas cosas así de de caramelo y demás de chocolates pues no mucho pero dice bueno vamos a probarlo pues nada pues lo llevo al microondas y os cuento bueno bueno pues mirad esto aquí cómo está que realmente está calentito pero bueno vamos a probar a ver qué pasa a ver lo que os digo malo no está pero a mí es que estas cosas no me gustan yo soy más de galletas que esto sabe muy bollón a caramelo qué deciros malo no está pero no es de mi estilo que lo recomiendo pues si te gusta el dulce con caramelo o a un capricho así pues sí yo no sé de estas cosas pero no pasa nada porque en casa se lo van a zampar ahora mismo en cuanto acaba de grabar se lo llevo para que lo coman y bueno la última novedad es esta mascarilla que realmente pues eso me parece interesante probarla por probar porque claro me pareció cara para no ser una mascarilla pues es el precio bueno pues nada ahora aquí para finalizar este vídeo vamos a probar esta mascarilla a ver qué tal aquí viene súper impregnado del liquidito este y por lo que vi hay que quitar vale viene la mascarilla viene la mascarilla por dentro pero por un lado y por otro viene con una red entonces primero hay que quitar una red de un lado ahora aquí esta parte que ya no tiene la red lógicamente esto lo estoy haciendo aquí ahora con todo el maquillaje esto sería sin maquillaje es que da pena pero bueno es lo que hay hostia que fresquito bueno esto lógicamente sin maquillaje y sin nada vale no lo tengáis en cuenta y ahora habría que quitarme la red esta de fuera sin quitar la propia mascarilla pero chica yo no puedo porque si lo quito se me quita todo así que yo pues me quedo así ¿qué opináis de la vida? hay que tener la nariz ahí ahí mejor lo que os digo esto sin maquillaje pues hace más efecto en el cutis pero bueno total que hay que estar así 10 minutitos nos enjuagamos nos limpiamos y demás que vamos que yo con esas pintajas ya despido aquí el vídeo porque cualquiera que rebobine aquí al final y solamente me ve así y va a decir pero donde está esta mujer con esas pintas total que pa' nada porque encima basta un euro y pico pa' nada porque estoy maquillada y no es lo mismo pero bueno me estarían aquí mis 10 minutitos para que por lo menos pues diga que la he utilizado total que nada espero que os haya gustado este formato de novedades del Mercadona que a mi si por lo que os digo para estar yo enterada también de todas las novedades y hombre pues al final caer en alguna tentación lógicamente si es así porfa darle mucho amor del bueno y dejarme en comentarios si queréis más vídeos de este tipo y así pues yo haré más vídeos cada vez que encuentre más novedades pues grabaré y por supuesto probaré probaré total que nada que me despido aquí con esas pintajas que nada que lo que os digo siempre que espero que estéis todas y todos bien que un besazo muy grande que os quiero mucho y hasta el siguiente vídeo chao